Hola, saludos, bienvenidos una vez más a mi canal Domotika Gangang, el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar presentando este interruptor Mater de la marca Semi Smart. Pero como siempre, antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, active la campanita, dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos. También te invito a que le eches un vistazo a nuestro blog, que te servirá como noticiario y bueno, también activa las notificaciones del blog. También considera comprar los dispositivos que nombramos aquí en el canal con los enlaces directos que dejamos siempre en la descripción y en el primer comentario, ya que estarías apoyando el canal de alguna manera y esto no representa un costo adicional del producto. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Entonces, como te comentaba, te presento este elegante interruptor Mater de la marca Semi Smart, que es una de las marcas que tiene más dispositivos Mater en el mercado. Y bueno, como dije hace unos videos atrás o hace unos dos videos atrás, me gustan siempre los interruptores de Semi Smart porque son bastante elegantes, trae como un plástico como avidriado o pulido o es vidrio, no sé bien qué es, pero es bastante, bastante elegante esos diseños de los interruptores de Semi Smart. Y me gustan bastante. Este, bueno, este es un interruptor triple de color negro que se ve más elegante todavía. Y bueno, es Mater sobre Wi-Fi. Para un resumen sobre Mater, debes tener un Hub Mater que pueda vincular dispositivos Mater. Este, por ejemplo, lo puedes vincular con cualquier Hub Mater de los dispositivos tuyos. Este Semi Smart ya tiene uno creado, que es el M1. Y bueno, tenemos la review completa en el canal de este dispositivo. Lo puedes ir a ver. Y bueno, en este dispositivo vas a poder vincular dispositivos Mater de Semi Smart, pero también dispositivos Mater de otras marcas que se puedan vincular en la aplicación de tuya o en la aplicación de Smart Live. Entonces, bueno, vamos a ver más de cerca el interruptor. Este, como te dije, es un interruptor triple, un interruptor de tres canales y utiliza neutro para funcionar. Aquí podemos ver la bornera que dice N. Aquí iría la fase y aquí, bueno, están L1, L2 y L3 que van sus líneas correspondientes. Nosotros vamos a utilizar por ahora la 1. Para hacer una prueba con esta basecita aquí de prueba de bombillos. Y bueno, los dispositivos Mater se vinculan a través del código QR. Y también, si en caso de error, puedes vincularlo con su código numérico. Hay dos formas, el código QR y el código numérico. También, bueno, el embellecedor o la carcasa, esta, simplemente se saca por aquí con un destornillador, con cuidado, porque esto es como un plástico y bueno, pudiera partirse si no se sabe quitarlo. Simplemente le das así, yo no lo voy a hacer. Y después lo empotra en el cajitín y el embellecedor va de último. Después que haga las conexiones, las conexiones correspondientes. También, bueno, en su manual trae, en su manual de instrucción trae una, otra calcomanía Mater, por si en algún momento se te llega a desvincular y necesita otra vez buscar el código QR para volverlo a vincular. No tienes que sacar el interruptor y todo eso, simplemente buscas el manual y lo escaneas desde aquí. También, bueno, también, bueno, perdón, vienen dos versiones, la versión americana y versión europea. Tú, bueno, debes estar, debes asegurarte de la versión que usa tu país. También, las cargas de este dispositivo, que no las vimos, son de que cada canal controla, tiene que ser menos de 600, menos de 600 watts. Entonces, por lo que algo que debes tomar en cuenta para que no sobrepases la carga. Y trabaja de 100 a 240 voltios. Entonces, esto es algo que debe estar pendiente también para que no sobrepase su capacidad. Yo lo voy a estar vinculando a Home Assistant. Vamos a ver cómo se vincula. Es muy sencillo, ya tenemos varios videos sobre eso, pero voy a hacer un video de cómo se vincula. Para colocarlo en modo de emparejamiento, simplemente, una vez ya conectado con la electricidad, debes pulsar cualquiera de los tres botones entre 5 a 6 segundos. Y cuando hagas eso, los tres colores van a comenzar a parpadear de colores. Va a comenzar a cambiar de color verde, rojo y morado, creo. De todas maneras, ahorita te voy a mostrar. Entonces, bueno, vamos a eso. Vamos a la aplicación. Ok, ya estamos aquí en el teléfono. Y bueno, nos vamos a ir a la aplicación de Home Assistant. Nos vamos a ir y le vamos a dar aquí arriba a la barra de las tres barras. Y vamos a bajar y vamos a ir donde dice ajustes. Le vamos a dar donde dice dispositivos y servicios. Y aquí abajo vamos a darle donde dice dispositivos y añadir dispositivos. Ahí se busca qué tipo de dispositivos es. Y bueno, como el de nosotros es Mater, es el que le vamos a dar. Aquí pregunta si ya está añadido o no. Entonces, desde luego, este no está añadido. Le vamos a decir que no. Y bueno, como sabrá, para poder vincular Mater, es a través de un código QR. Y se escanea o lo puedes poner manual. Yo lo voy a escanear con la cámara. Entonces, aquí ya me lo escaneó. Y tienes que poner el dispositivo en modo de emparejamiento. Qué bueno que, como ya te dije, es pulsando entre 5 y 6 segundos cualquiera de los táctiles. Cualquiera de los interruptores. Ya con eso, él va a comenzar a parpadear de colores. Debes tener activo el Bluetooth de tu teléfono. Y bueno, aquí ya lo está detectando. Le vamos a esperar y listo. Aquí lo vinculo, le vamos a dar listo. Y fíjate que aquí ya nos aparece, nos aparecen los tres. Vamos a parar este y fíjate que aquí hasta ahora lo puedes escuchar. Y ya te voy a mostrar cómo funciona con las luces. También, antes de que se me olvide, es compatible con Alexa y Google Home. Porque bueno, Matter también. Recuerda que para poder vincular Matter con Alexa, debes tener el dispositivo físico. Aquí el solo teléfono no basta. Pero de todas maneras, igual podrás utilizarlo con Alexa a través de la voz o Google Home. Bueno, entonces bueno. Ok, ya una vez hecho la instalación y configurado en la aplicación de Home Assistant. Así se ve, fíjate cómo se ven los LED. Cuando lo enciendes, se pone un color como morado o azul oscuro. Y bueno, que eso te va a indicar que ese es el interruptor que está encendido. Esto no van a dar porque no hay nada conectado, pero aquí se puede ver mejor. Aquí se puede ver mejor y es bastante elegante este color negro con este diseño así. Entonces, bueno, vamos a buscar para utilizarlo con la aplicación de Home Assistant. Ok, aquí ya estamos en la aplicación y bueno, simplemente este sería el primero. Este es cómo funciona. Los otros no dan. Porque como te dije no hay nada conectado, pero si le damos aquí al primero funciona perfectamente. Cabe también destacar que bueno, al ser un dispositivo Mater puede que tenga problemas. Porque bueno, es algo que está en constante crecimiento. Y bueno, está en modo beta. Está en prueba para que en algún momento todo funcione perfecto. Y en teoría esto debería funcionar en local. Por lo que si no hay internet, igual debería funcionar todo en local. Entonces, bueno, aquí tiene otro dispositivo para tu repertorio. Por si llegas a necesitar uno así elegante de tres. Aunque también hay de dos y hay de uno. Entonces, bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero te haya gustado. Espero te haya sido útil. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!